El jefe del Departamento de Policía de San Antonio, Texas, William McManus, notificó por medio de una conferencia de prensa que el tiroteo surgió desde un vehículo en marcha en el que fueron disparadas entre 20 a 30 balas, afectando a la familia quienes realizaban una parrillada en su jardín, dejando un total de dos muertos y cinco heridos. La familia estaba haciendo una barbacoa frente a la casa, dijo. Entre las víctimas se reportaron a dos hombres fallecidos y dos mujeres entre los cinco heridos. El jefe policial resaltó que seis niños que se encontraban dentro de la casa resultaron milesos. Hasta el momento no se han pronunciado pistas sobre el posible sospechoso o sospechosos ni sobre la causa del ataque.